Cuando te lo apliques, su efecto durará hasta 24 horas debido a lo poderoso que es. Desde que vi que mi abuela de 70 años camina como si tuviera 15, sin ningún dolor, supe que tenía que compartir este remedio. Cada componente ha sido cuidadosamente seleccionado para proporcionar un alivio duradero y una sensación de bienestar, pero antes te mostraré una receta extra que sé que te gustará. Descubre el mejor colágeno natural para eliminar el dolor de rodillas, rejuvenecer la piel y fortalecer uñas, pelo y huesos. Te presento la mejor receta para prepararla en casa. Para comenzar con esta receta, necesitaremos una naranja, la cual cortaremos en trozos pequeños. La naranja es una excelente fuente de vitamina C, fibra y potasio, además de aportar magnesio, fósforo y, en menor cantidad, calcio. Ayuda a normalizar los niveles altos de colesterol en sangre, gracias a la presencia de pectina. A continuación, haremos lo mismo con un limón. Este fruto mejora la cicatrización y la función del sistema inmunitario. Su capacidad antioxidante ayuda a neutralizar sustancias cancerígenas, como las nitrosaminas. En una cacerola, agregaremos los ingredientes junto con 300 mililitros de agua. Dejaremos hervir la mezcla por cinco minutos. La naranja y el limón mantienen las articulaciones, cartílagos y tendones en buen estado, además de hidratar y regenerar la piel, aportando elasticidad y firmeza, gracias a sus numerosos nutrientes. Pasado ese tiempo, retiramos del fuego y colamos la mezcla. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Tony Koreas, que nos mira desde El Salvador, y Claritza Ster, que nos mira desde Venezuela, gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Vierte el líquido en un vaso y agrégale una cucharada de gelatina sin sabor. La gelatina natural incrementa la producción de colágeno en el cuerpo. Es fuente de proteína y glicina, que ayudan a crear masa muscular. Toma esta bebida una vez al día. No importa la hora, pero trata de ser constante para ver resultados en el menor tiempo posible. Ahora pasamos a la receta principal de este video. Nuestro primer ingrediente es el romero. Algunos estudios sugieren que el romero puede tener propiedades analgésicas, capaces de aliviar el dolor leve a moderado en los pies cuando se aplica tópicamente. Comenzaremos agregando las hojas de tres o cuatro ramitos de romero a un recipiente. Masajear los pies con aceite de romero puede estimular la circulación sanguínea en la zona, aliviando el dolor y la sensación de pesadez. El romero contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias que pueden reducir la inflamación y el dolor, especialmente después de largos periodos de pie o actividad física intensa. Me gustaría que escribas la palabra ALCANFOR para enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo especial de hoy es para Mario Alberto y Flora Villanueva, que escribieron la palabra MANGO en el video anterior. Para potenciar aún más este remedio, trituraremos una pastilla de ALCANFOR, lo que dará una sensación de frescura y alivio. El ALCANFOR tiene propiedades analgésicas que pueden aliviar el dolor y la incomodidad en los pies, especialmente tras largos periodos de pie o actividad intensa. Además, sus propiedades antiinflamatorias pueden ser útiles para aliviar el dolor asociado con la hinchazón o la irritación. Nuestro próximo ingrediente es el jengibre. Tomaremos un pedazo y lo cortaremos en trozos pequeños. El jengibre es excelente gracias a sus propiedades antiinflamatorias, conteniendo compuestos como el gingerol y el shogaol, con potentes efectos antiinflamatorios. Aplicar jengibre tópicamente, en forma de aceite o crema, puede reducir la inflamación en los pies. A continuación, en un recipiente con tapa, verteremos 400 mililitros de alcohol. Luego, agregaremos dos cucharadas de clavos de olor. El clavo de olor contiene eugenol, un compuesto con propiedades analgésicas que puede ayudar a reducir el dolor en los pies. Algunos estudios sugieren que el clavo de olor puede mejorar la circulación sanguínea, beneficiando el alivio del dolor y la sensación de entumecimiento en los pies. Con la ayuda de una cuchara, agregaremos todas las hojas de romero, el jengibre picado en trozos pequeños y, por último, la pastilla de alcanfor triturada. Ahora, con la cuchara, mezclaremos todo para que los ingredientes se incorporen completamente. Taparemos el recipiente y así es como debería quedar nuestro poderoso remedio. Modo de uso Masajea suavemente con movimientos circulares para ayudar a que el aceite penetre en la piel y alivie el dolor. Deja que el aceite se absorba completamente antes de ponerte calcetines o zapatos. Puedes repetir este proceso una o dos veces al día, según sea necesario, para obtener alivio continuo del dolor en los pies. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10, para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo y que Dios les bendiga a todos grandemente.